Queridas amigas y amigos, mi nombre es Karen y formo parte del equipo de la Biblioteca de Santiago. Este mes, en el marco de la celebración de los pueblos originarios, queremos presentarles una excelente película nacional. Se trata del Cantar de los Grillos, donde se cuenta el viaje emprendido por Joselo, un niño inmara que al perder a su padre por una enfermedad endémica de la zona, debe ir en búsqueda de su único familiar, su hermano mayor. Esta producción nacional está ambientada en los parajes de la región de Tarapacá, desde la cordillera al mar. De corte íntimo, es una producción con un equipo técnico reducido, por lo que su impacto a nivel social dentro de las comunidades donde se grabó no generaron ningún trastorno en su diario vivir. Fue dirigida por Pablo Paulista y entre su elenco cuenta con la participación de José Luis García, José Luis Mamani, Susana Varela y Pablo Rodríguez. Tiene una duración de 71 minutos. Te recordamos que puedes disfrutar de esta película chilena en el sitio web honda-media.cl y puedes acceder a ella en el link disponible en esta publicación. Esperamos que la disfrutes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!